cómo está la estación tuya uno todos clarificados hace una estación para que se oigan estos concursos tú puedes saber si tu estación tú si tú es de ese tu estación está funcionando bien si tú como operador está funcionando bien y con todo el mundo en su hobby quiere este no ver a dónde llega en su hobby no todo el mundo este verá como como el balancete no todo el mundo quiere huir algunos tiran de tres algunos tiran pero es para todo así nunca lo han probado si lo han probado va a decir contra que es chévere pero no como a veces no lo han probado este y obviamente en hf aunque tenga técnica en los concursos también hay muchos concursos que puede coger en 10 metros entonces que eso aunque sean tecnician si tienen en tecnician tiene todos los privilegios de 28 300 28 500 enfonía para los que están ahí los dos tecnician este puede hacer un concurso en esa categoría así que este muy muy bueno para 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 operar para para desarrollar destreza en cómo operar por si acaso en una emergencia no pues te y te digo este les felicito todo que esté participado en el sitio worldwide el fin de semana pasado y lo que van a venir ahora el sitio worldwide este también en telegrafía fin de mes de noviembre y también el sweepstakes y está bolero sweepstakes cw y sideman también en este mes y que hemos hemos tenido la leche también operar eso así que de avi muchísimas gracias de nuevo saludo para todo y muchísimas gracias por la intervención que por dejarnos la intervención acá adelante en el control de w4 crg this is whiskey papa 3 radio ok perfecto este ángel gracias por la información mañana va a haber una sección de exámenes clark así que busquen la información verdad que todavía está en el tiempo para inscribirse y entonces este coger su examen vía internet con la plataforma de zoom y la plataforma de clar y que sin salir de su casa muy importante y con la comodidad posible la que uno tenga así que gracias ahí este ángel por la información también así que le voy a dar paso a coquis w4 oscar víctor para las estaciones de facebook live adelante coqui y saludos muy buenas noches a todos este whisky papa 4 oscar víctor que nos saluda bien contento estar un martes más con ustedes seguimos experimentando problemas con la transmisión del facebook live estamos ya por tercera vez intentándolo así es que pedimos disculpas a los que nos estén viendo sintonizando en este momento pero anyway por aquí tenemos al amigo w4 oscar cierre el amigo edwin desde florida y a november papadri x-ray papa alex desde colorado spring el estado de colorado estoy seguro que deben haber muchas más estaciones que han intentado hacerse presente por el amigo champón nos escribió también verdad que tenía el programa para conectarse o que habíamos perdido la transmisión así que sea por si no estás escuchando que a p4 julia el papa bravo te agradecemos pero pues tenemos que posiblemente comunicarnos con proveedores de servicios de internet o o ver qué ajustes tengamos que hacer acá para que estemos experimentando esto ya por tercera semana consecutiva el tema muy interesante señores muy de acuerdo con lo que comentó nuestro amigo ángel y quién mejor que él que es una una institución en lo que se llama concurso este con el debido respeto yo sé que no todo a todo punto le tiene que gustar lo mismo pero no es hasta que usted no prueba que no sabe así que usted puede tener una idea y usted puede decir como que bueno a mí no me gusta esto porque porque no sabe porque no lo ha probado entonces dentro del hobby pues hay muchísimas facetas como bien menciona nuestro control y miren señores volvió a caerse la conexión de dice que estable para comenzar el vídeo que nos disculpan por la transmisión del facebook vamos a tener que dejarlo de mano lo que entonces ya buscamos cómo canalizar esta situación para la semana que viene pero lo que le quería decir es que dentro los concursos sobre todo aquellos que le llama la atención las comunicaciones de emergencia los concursos son los mejores oportunidades para usted afinar su oídos hablando de hf lógicamente usted igualmente puede hacer concursos en en b o en u porque se hacen concursos de larga distancia cuando hablamos de larga distancia no es por repetidores lo digo con mucho respeto para los que así lo creen o lo entienden pero cuando hablamos de concursos en dos metros 70 centímetros son concursos a larga distancia no con la utilización de un repetidor pero usted se empeña se empeña en tener una estación eficiente en tener su antena todo lo que es su estación optimizada para poder lograr la mayor cantidad de comunicados y igual si usted usted quiere tener idea de tantas estaciones y tantos países que hay en el mundo y quiere escuchar luego un día opere o trabaje un concurso de eso para que vea que va a escuchar estaciones que únicamente las oye cuando el concurso pero igual se hacen amistades es excelente oportunidad nada delante avi este no vamos a poder seguir transmitiendo el facebook live lo que dura son cuatro minutos y se se desconecta saludos a todos este grupo 4 oscar victor señor para que la escucha ok perfecto coqui pues gracias por la información verdad y con respecto a la instabilidad de la internet es por las redes verdad este alguna otra estación a reportarse buenas noches que hubieron una rapidito que no la pude coger cogía tito y ángel pues luego salieron otras adelante de nuevo ok este es el net del caribbean mateo radio group this is whiskey papa for charlie romeo golf alguna otra estación la wiki papa for sierra hotel delta recibo que tenemos a sierra hotel delta alguna otra estación ok perfecto pues adelante whiskey papa for sierra hotel delta como estamos cantado de saludarte adelante buenas noches en el control de la wiki papa for sierra hotel delta operador elvin acá desde arecibo para su sabana hoyo nada estaba oyendo por ahí por facebook live y entre aquí ahora para para tirar aquí para escucharlo nada buenas noches y saludos a los colegios que ten por ahí hacerse presente ya me invito este es la wiki papa for sierra hotel delta operador el fin desde arecibo buenas noches ok perfecto elvin encantado de saludarte y como siempre pegándole súper bien a repetir este en muchas ocasiones uno se pregunta que es necesario para iniciarme en los concursos por ejemplo o dar el primer paso verdad pues lo primero que uno hace es obviamente el consultar el canal el calendario de concursos este para escoger alguno que le llame a uno la atención verdad descansa descargar por ejemplo la base de información entenderlas en su totalidad o sea las reglas escuchar atentamente cómo se desarrolla la dinámica del mismo escuchar de manera en el intercambio es la que se lleva a cabo a cabo perdón sintonizar una estación particular por ejemplo y poner la atención a las técnicas de operación como responde como responde y como llama un ejemplo qué cosas dice y cómo las dice verdad porque muchas ocasiones y veces pues en una operación técnica este como responde como llama a la estación y como las dice como todo puede ser usted que encuentre con operadores que no están haciendo buen uso del alfabeto fonético internacional este o que sean demasiado rápidos en si doble o por ejemplo o pueda ser difícil de entender por eso es bueno siempre tú sabes este practicar el alfabetico este internacional que nosotros utilizamos como hizo el bien whisky papa force y esa hotel delta verdad practicarlo y practicarlo en vivo verdad para cuando nos toque el poder este utilizar el internacional verdad que todo el mundo lo va a reconocer ok y como dijo ángel al principio y goki verdad interesante es importante tener una buena instalación no es necesario tener este un radio de varios miles de dólares o un amplificador de un kilo de potencia sin embargo una buena antena lo ama lo hará más competitivo siempre nosotros nos fijamos o hablamos de la antena pues una buena antena lo hace más competitivo una dirección por ejemplo de tres bandas de una yagi para 10 15 y 20 metros es lo ideal o un dipolo es la ayuda de a contactos relativamente cerca pero en el fragor vamos a decir de la batalla se complica más la situación cabe mencionar verdad que es imposible competir con dipolo obviamente para bandas altas pero se tendrá cierta desventaja así mismo es importante tomar en cuenta que el 99% de los concursos solicitan enviar el lock o el formato electrónico en este caso vamos a decir sería cabrillo el formato electrónico que que va a variar vamos a decir este lo que yo estoy haciendo con las estaciones que está en el concurso ok y deberá hacer uso de un software especializado sugeridamente un software del lock y que se comunique con el radio de manera automática se ha ingresado a la frecuencia donde usted está operando importante es necesario conocer la operación de su radio las posibilidades que ofrece para ver si es compatible o no los interface o interfaces ofrecen los puede hacer uno hay una manera verdad que uno lo puede comprar comercialmente así que si bien no es obligatorio es muy recomendable contar con esta facilidad verdad como dije anteriormente ese tipo de software algunas otras estaciones reportarse buenas noches kp4 papa y uniform alfa ok tenemos kp4 y uniform alfa alguna otra estación perdón me interrumpo ahorita habían dos estaciones que terminaban una en bravo sierra y otra en hotel wiki terminaban yo no alcancé a tomar los indicativos completos sé que faltan prefijo y algunas otras partes de su pío ah roger sí gracias por la información verdad que siempre dejamos el espacio para que salgan las estaciones y se puedan reportar sin problemas es que salieron tan rápido en lo que escribí ya tú sabes pues adelante kp4 papa y uniform alfa adelante buenas noches buenas tardes saludos a todos este kp4 papa y uniform alfa y jaira acá en isabela está escuchando escuchando el net por ahí saludos a todos los que se han hecho presentes y lo que faltan por hacer este presente estado bendiciones a todos los mantenemos estaba escuchando lo de programas yo uso mucho el el novembro el novembro 1 mike mike este muy muy bueno ok israel este que bueno que haya participado y esto de los programas son importantes si lo que tuviste novembro 1 mike mike es un programa excelente para los concursos no tan sólo eso que ese mismo programa que está utilizando israel este el exchange pues la intercambio pues está también automático que ya hoy en día pues nos facilita muchas cosas verdad en cuanto al intercambio que y lo bueno es que ese programa también tiene los concursos vamos a decir más importantes verdad que entran en el año y uno puede seguir participando ahí sin problemas así que gracias por traer la información israel verdad del blog de noviembre uno mike mike este así que seguimos por aquí con el rostro de buenas noches del caribe mateo radio grupo de whisky papa for charly romeo golf alguna otra estación equipa patria noviembre yankee y cándido lo hizo buena noche este aquí 4 48 300 ok este escuché a cándido buena noche cándido whisky para patria noviembre radio yankee adelante cándido y saludos grupos saludos a los que se han hecho presentes a los que están en la escucha por facebook light este lado grupo de tres noviembre yankee operador cándido lo hizo esto nada nada todo por el momento todo bien esto buen net bueno y entonces nos vemos matarle en la ruedita digital saludos wiki papa 3 noviembre yankee ok whisky papa 3 novembre yankee cándido encantado de saludarte por aquí y bueno que estés bien y este ya sé que estabas de viaje verdad y que todo haya salido es muy importante este así que alguna otra estación buenas noches ok buenas noches alguna otra estación que se quiera reportar en el net del caribea 갖고ías va perfecto tengo dos estaciones del tacón alguna otra estación buenas noches y perfecto pues le damos en tarde inmediatamente a que p4 delta golf adelante Saludos por ahí, saludito Saludos, ¿de dónde nos transmites? Adelante, buenas noches Ok, bueno pues, un saludo, ¿verdad? Seguimos con Whisky Papa Fuerco y Beck Mike Eco Buenas noches, ¿cómo estamos? Que hace tiempito que no te he escuchado, adelante Sí, sí, por aquí, pues estoy por aquí saliendo ahora Porque ese tiempo que no emprendo ya se me ha olvidado todo esto aquí Estamos por aquí ahí con nuestro amigo Heriberto que está por ahí Saludito por ahí a todos, a ver si poco a poco se me va pegando algo Ok, este, KP4 Delta Golf, encantado de saludarte Con permiso de WP4, Whisky Mike Eco Sí, este, pues nada, un saludo a Heriberto también Si es Heriberto Calvente, pues amigo, así que un saludo muy cordial Seguimos con WP4, Whisky Mike Eco Buenas noches, adelante Saludos, buenas noches, esta es la Whisky Papa Fuerco de Quebec Saludos a todos los que se han hecho presentes y a los que se van a hacer presentes Desde acá, desde el pueblo de Moca, le habla Judith Le retorno el cambio en el control Whisky Papa Fuerco de Quebec Mike Eco Ok, buenas noches Judith, encantado de saludarte Estábamos hablando, ¿verdad?, en el net del Caribbean Si has participado en algún concurso, ¿verdad?, si te gustan los concursos y por qué Si tienes alguna experiencia que me diga o nos diga a nosotros, adelante Judith Ok, adelante Judith de nuevo Whisky Papa Fuerco de Quebec Mike Eco Ok, bueno, pues Judith, siempre dejame un espacio Si acaso ibas a comentar alguna cosita más, pues como siempre Así que seguimos con la información, ¿verdad?, que había traído al principio Y en tono de pregunta, si le gustan los concursos y si han participado Pues el concurso, ¿verdad?, en el inicio más o menos, ¿verdad?, debería de uno empezar, ¿verdad?, 10 minutos antes en la radio Buscar la frecuencia, si está libre, asegurarse que nadie esté por ahí, ¿verdad? Preguntamos si la frecuencia está en la frecuencia o inglés is frequency use, ¿verdad?, en CW, URL Si vamos a participar en un concurso de CW, al menos dos veces, ¿verdad?, dejando libre a si alguien corresponde en CW, URL, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes es verificar la hora UTC, ¿verdad?, porque lo de su PC está sincronizado Y no olvide que alguno de los concursos coincide, ¿verdad?, con el cambio de horario de verano e invierno En estos tiempos, ¿verdad?, que los horarios siguen cambiando Supuestamente para economizar energía, ¿verdad?, pero también en los concursos es afectado, ¿verdad?, esos cambios de horario entre verano e invierno Le voy a pasar el cambio a Coqui, por si acaso se estabilizó el Facebook Live Adelante, WP4, Oscar Píctor Y saludos nuevamente a todos los amigos y amigas que se han añadido al NET del Caribbean Amateur Radio Group Un NET que se transmite todos los martes de 7 a 8 en este repetidor Donde pretendemos ser un foro de información Igualmente para que usted, en su carácter personal o a nombre de algún grupo de los que usted pueda pertenecer o represente Traiga información de sus actividades o, como bien dije, si en su carácter personal o referente a la radio Así que lo invitamos para que así lo haga Adi, no, no seguimos intentando, estamos aquí buscando información El problema no es con el Internet, lógicamente, porque yo tengo el Internet, he hecho varias pruebas y está estable El latency está bajito, está todo bien Así que estoy buscando a ver cómo podemos resolver este problema Llevamos ya, creo que tres semanas con este problema Anyway, de todas maneras, pues seguimos escuchando el NET Le damos la bienvenida a aquellos que están por hacerlo El tema, pues sumamente interesante No es para todos, lógicamente No pretendemos siempre, ¿verdad? Tratar de compraserlos a todos, pero sí Tratamos de traer temas diferentes a la radio Y los concursos son parte de este hobby Yo no soy el más entusiasta de los concursos Pero, pues también he tenido la oportunidad de participar Adelante, señor NET control Este es Dolope Cuatro, Oscar Víctor Buenas noches a todos, ¿verdad? Informativo e informal Siempre traemos, ¿verdad? Información con respecto a nuestro pasatiempo, ¿verdad? Este, así que es muy importante, ¿verdad? Estar en los modos que uno pueda, ¿verdad? Y participar Y como bien dijo Ángel al principio Cuando uno entra en los concursos Pues va adquiriendo, ¿verdad? Experiencia, habilidades Este, y ahí vamos a saber cómo está nuestra estación, ¿verdad? Con las distintas antenas, como dije anteriormente, ¿verdad? Y entonces, uno dice, caramba, pues entré en este concurso Y ahorita me habló un radioaficionado que es technician No, 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 no te ampares, ¿verdad? Solamente que tengas technician en 10 metros puedes participar Y en estos días que las condiciones de propagación están excelentes En 10 metros es extraordinario Desde 28.300 a 28.15 Que si tienes la licencia de technician O los privilegios, ¿verdad? Obviamente, no es, no dejes de participar Hay concursos en 10 metros excelentísimos Como dije al principio, pues muchas Las condiciones de propagación en estos días han sido excelentes ¿Alguna otra estación a reportarse? Este es el NET del Caribe Ok, tenemos a Whisky, Papa, Fuerte, Quebet, Oscar, Eco Ok, tenemos a Whisky, Papa, Fuerte, Quebet, Oscar, Eco Yanira, ¿alguna otra estación? Ok, no habiendo alguna otra estación en el roster aquí, ¿verdad? Le damos inmediatamente a nuestra secretaria, Yanira Encantado de saludarte, Yanira Whisky, Papa, Fuerte, Quebet, Oscar, Eco Adelante Saludos, Javi Buenas noches para todos Este es Whisky, Papa, Fuerte, Quebet, Oscar, Eco Agradecemos a todos los que se han hecho presentes Durante la noche de hoy en nuestro NET Aquellos que fielmente, martes tras martes Así lo hacen, ¿verdad? Y lamentamos, ¿verdad? Lo sucedido con el Facebook Live Este, porque también sabemos que hay muchos que lo hacen A través de la red social Este, pero bueno, contestando la pregunta Del tema de esta noche No he tenido la oportunidad de participar de concurso Por el momento, no podría tampoco hacerlo Porque no tengo la antena adecuada para eso Pero no descarto la posibilidad de hacerlo en algún momento Así que bueno, vamos a ver cuando podré tener ese tipo de experiencia Y por lo demás, pues queremos invitarles a todos Que nos acompañen todos los viernes Que nos reunimos a partir de las 7 y media, 8 de la noche En nuestra Casa Club Detrás de las facilidades de la cancha Pancho Deida en Matillo Para que se den cita y compartan con nosotros Una noche, pues, con temas amenos De, ¿verdad? Que van de acuerdo al hobby de la radioafición Y de paso, pues también compartimos unos pequeños refrigerios Así que de seguro que la van a pasar súper bien Adicional de que van a compartir con muchos de nuestros colegas Que están muy bien preparados, ¿verdad? En todo tipo de temas, son muy versátiles Así que bueno, desencita a todos aquellos que nos quieran acompañar Todos los viernes a partir de las 7 y media, 8 de la noche En nuestra Casa Club en Matillo Y pues no me resta nada más que decirte, Abby Así que gracias por, ¿verdad? Tener la disposición de dirigir nuestro net de esta noche Y gracias a todos los que se hicieron presentes Así que les deseo a todos una linda semana Esta ha sido su amiga de siempre Yanira, Whisky, Papá, Foa y Quebet, Oscar, Eco Ok, Yanira, gracias por participar, ¿verdad? Y no tan solo eso, lo que tú dijiste No tan solo, ¿verdad? Que tú puedas tener tu estación de concurso, ¿verdad? Sino que acercarse a las estaciones de concurso en Puerto Rico Y uno va a hablar con el radioaficionado Y decirle, caramba, me gustaría participar Tú sabes, en tu estación Ver la dinámica del concurso Y no tan solo verla, participar También se puede hacer O sea, si yo no tengo mi estación hecha Para un tipo de concurso Yo digo hecha, ¿verdad? Pues sería bueno uno acercarse, ¿verdad? A las personas que tienen sus estaciones O estaciones preparadas para concursos específicamente Por otro lado, ¿verdad? Es importante también los concursos Las estaciones Pero también la predicción de propagación La predicción de propagación es un factor que hoy en día Este, nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, no tan solo en un concurso Sino que son métodos confiables Para determinar el MUF ¿Verdad? El MUF es el Máximo Usable Frequency En AHF o en BHF La utilización, este, de nuestro campo electromagnético ¿Verdad? La radiofrecuencia La trayectoria de radio, este, estos métodos, ¿verdad? Fueron desarrollados en los últimos 50 años Este, métodos anteriores, pues Se basaban en el número de manchas solares, ¿verdad? Que hoy en día se utiliza Que es el SSN, ¿verdad? Como medida de energía solar y actividad Es por esta razón que las manchas solares Tienen un significado, especialmente para los radioaficionados Interesados en la propagación de ondas de radio El enlace de condiciones de propagación Pasadas y futuras Son importantes, ¿verdad? En este caso, en el ciclo 20 Que estamos, ¿verdad? La previsión de la propagación Requiere de un trabajo tedioso Con números gráficos y tablas En contorno de frecuencia Superexpuestos, por ejemplo Este, y materiales básicos disponibles Definitivamente cuando esto empezó Empezó con el gobierno de los estados Sobre todo los gobiernos En publicaciones mensuales de propagación Y datos en contorno de la frecuencia ¿Verdad? Con antelación, este, en ocasiones Entonces, ¿qué pasa? Como historia, los radioaficionados Intentaron predecir las condiciones de propagación Utilizando estos métodos Fíciles, ¿verdad? De usar Hoy en día, las potentes PC De hoy en día Han dado al aficionado Maravillosas lejamientos Definitivamente para las predicciones De propagación en HF Rápidas y fáciles O sea, para un concurso O una expedición de DX Así que, que uno de esos programas Este, particularmente excelente ¿Verdad? Que uno puede utilizar Los voy a decir aquí Para que en futuro lo puedan buscar A Zapps, versión 6 Alfa, Sierra, Alfa, Papa, Sierra Tenemos el Bocax Víctor, Oscar, Alfa Charly, Alfa, Papa Para Windows también O sea, trabajan para Windows Y se pueden conseguir también para Apple Axe, el otro programa ¿Verdad? Hablé del Bocax El otro es HF Alfa, Charly, Echo Hotel Foxtrot Tenemos Whisky Sip Echo, Lima Papa, Romeo, Oscar, Papa Otro programa más Y el Papa, Romeo, Oscar, Papa Lima, Alfa, Bravo Pro, versión 3 Excelentísimos Programas que nos ayudan muchísimo Estar dentro de nuestro pasatiempo ¿Verdad? No tan solo para los concursos Sino para Como están las condiciones de propagación Seguimos con el Roster por aquí Buenas noches ¿Alguna otra estación? A reportarse Este Whisky Papa For, Charly, Romeo Por la UP4 4 Sierra Buenas noches Muy interesante Muy interesante Gracias Adelante y buena noche Ok Salió Whisky Papa For, Sierra Buenas noches En conjunto Salió otra estación Antes de darle paso A Whisky Papa For, Sierra La otra estación Que salió en conjunto Con Whisky Papa For, Sierra A mi Julio Dale el paso al doctor Ok Julio Como no Doctor Santos Buenas noches Adelante Encantado de saludarte Que estés bien de salud Whisky Papa For, Sierra Adelante Ok Buenas noches Buenas noches a todo el grupo A todos los radio oyentes Los radio participantes Y gracias Julio Por darme el privilegio De modular primero que tú Y discúlpame Y que apretamos el PDT Al mismo tiempo Gracias por lo bueno Deseo, Avis Que tenga un buen Yo seguiré Escuchando por acá Saludo a Nuestro señor presidente La secretaria Al vicepresidente A todos los demás Y a ti también Y a José El necontrol Oficial Y también Por tu conocimiento Y tu trayectoria De traernoslo A nosotros por acá Muy buena noche Whisky Papa Cuatro, Sierra Te entrego Y continúalo Continúalo Ok Perfecto Doctor Santos Encantado de saludarte Que estés bien Que bueno escucharte Y no dejes de participar ¿Verdad? Cuando tengas la oportunidad Un saludo allá A la familia ¿Verdad? Y a todos Así que seguimos Con nuestro amigo Julio Este Whisky Papa Fua Papa Uniform X-Ray Buenas noches Julio ¿Cómo estás? Adelante Buenas noches Y todos los que nos escuchan Ok Adelante Julio Adelante Whisky Papa Fua Papa Uniform X-Ray Yo sé que va Móvil Y quizás En una zona Un poco Difícil Le llamo yo Twilight Zone Pero Este Mira a ver Si le puedes pegar Nuevamente El repeater Adelante Oye Julio P4 Papá Un xilófono Móvil En el hoyo De Guajacaca Oye Esa zona ahí Cuando vas Al Tejraplén Vamos a decir La carretera Del hoyo Ahí le pegan bien Y si va subiendo Pues mejor todavía Pues nada Julio Este Siempre hacemos un espacio Para que mejore tu señal Si va subiendo Y ahí le pegaste bien Pues adelante de nuevo Te comenté que Fue un honor Para nosotros Escuchar al doctor Santo Y saber que se encuentra Mejor de salud Y nada Solamente salí Para reportarme Buenas noches A todos WP4 Papa Uniform X-Ray Móvil En Isabelita Puerto Rico Ok Perfecto Si A mi me alegra Mucho también Que esté bien de salud Kilo Papa Forra Mi Yankee Lizando las letras De nuestro grupo Whisky Papa Forra Charlie Romeo Así que En resumen Con respecto A las predicciones Del MUF Maximum Suable Frequency Las tablas Vamos a decir De predicción Y los programas Son excelentísimos Y nos muestran Información Bastante Certera Con respecto A las condiciones De propagación De propagación HF Así que es importante Que todos tengamos Esa buena oportunidad Siempre traigo Estos temas Para que Nuestro pasatiempo Un pasatiempo Bien Hay que leer Un poquito Hay que descentralizarse Verdad Inutilizar un handbook Tenerlo Como datos Rapidito De informaciones Cuando uno empieza Con la estación Y como habíamos dicho Anteriormente Un concurso Pues también te ayuda Básicamente A tener esas técnicas En una emergencia Rapidito Como contestar El que decir Verdad Y que hace La práctica En estas cosas Hace la perfección Igual que el estudio Y que Este Es muy importante Alguna otra estación A reportarse Buenas noches Kilo Papa 4 Romeo Alfa Sierra P4 Golfo del Alfa Buenas noches Buenas noches Tengo a Rafa A Eric Y hubo otra estación Que salió Adelante La otra estación Que salió Después de Eric Kp4 Alfa Charlie Signo de interjugación Ok Perfecto Bueno Pues tenemos A Kp4 Romeo Alfa Sierra Buenas noches Rafael Adelante Gracias Abimael Aquí en la noche De hoy En los controles De la Caribe Vengo en el carro Vengo escuchando No completo Pero Tengo la idea Del tema Excelente Lamentablemente No he tenido La oportunidad De participar En ningún concurso Pero También me he tenido Que aguantar Porque hemos escuchado Estaciones Que nos encantaría Hacer el contacto Y si usted No está Concursando No lo intente Porque no le van A hacer caso Y hemos tenido Que pues Resistir La idea La idea De tratar De hablar Con él Porque no es No es así Eso ya lo aprendimos Si usted no está No trate De activarla Porque el amigo Está ahí A las millas Como dice uno Tratando de conseguir Estaciones Y no va a detenerse Contigo Un rato Para A menos A menos Que no esté Diciendo la palabra Contes Y entonces Pues ya usted Tiene la oportunidad Tal vez De hacer ese Contacto Quería también Informar a los amigos Que escuchan Que hoy Volvimos a la radio Comercial Después del huracán Tuvimos una Joven De la oficina De negociado De manejo De emergencia La señora Wilmary González Ella es la gerente Del programa De sismo Y tsunami De la oficina De negociado Estuvo dándonos Una charla Y disertación Sobre todo Estos asuntos De los De los terremotos Y los tsunamis Y los porcientos Puerto Rico Tiembla todos los días Un montón de veces Y no nos damos cuenta Pero en fin Este El programa fue al aire Y fue muy ameno Tuvimos pues Una buena recepción Los amigos Que participaron Y de esta manera Pues hicimos Nuestra labor Comunitaria También De orientar A los ciudadanos Nosotros como radioaficionados En el programa Que tenemos Acá en San Sebastián Los sigo escuchando Para los demás compañeros Que están en la noche de hoy Este Y los exhortamos ¿Verdad? Que cuando podamos Yo mismo Podamos participar En un concurso Lo hagamos Ya llegará ese día Esta es la kilo Papa 4 Romeo Alfa Sierra Que te devuelve el control Adelante Ok Ok perfecto Rafa Gracias por Como siempre ¿Verdad? Y la aportación Que tu haces A la comunidad Siendo radioaficionado Seguimos con Erick Erick No voy Los sufijos De las letras Pero ahí estamos Adelante Erick Sí ¿Cómo no va a vivir? Buenas noches Este es KP4 Golf Hotel Alfa Buenas noches a todos Gracias a ti ¿Verdad? Quiero participar Espero por aquí Que todos estén bien Saludos a todos Y quedo por aquí A la escucha Ok perfecto Este Erick KP4 Golf Hotel Alfa Así que no hay problema Ahorita estaba hablando De lo que es MUF Para decirlo en español Este Algún detalle del idioma Frecuencia máxima Utilizable ¿Verdad? Frecuencia máxima Utilizable Este Se describe ¿Verdad? Que la máxima frecuencia Que puede utilizar O utilizar Para establecer Una comunicación Entre dos La propagación Por reflexión Obviamente De la hipnose Y que Seguimos con KP4 Alfa Charly Adelante Ok creo que hay Una estación KP4 Alfa Charly Buenas noches Adelante Ok adelante La estación KP4 Alfa Charly Otra estación Que salió Cuando solté PTT Buenas noches Adelante Ok perfecto Bueno pues Son las 8 de la noche No viendo alguna otra estación Le voy a dar paso A nuestro presidente WP4 Oscar Víctor Para que cierre Nuestro Net Buenas noches Coqui Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Este es Este es Oscar Víctor Que saluda Antes de dar por Terminado El Net Quisiera dar Una oportunidad Porque sé que Escuché en la estación Que pudo haber Entendido KP4 Pero en sus indicativos Tenía Alfa Charly Y si Usted está todavía aquí Compartiendo con nosotros O si usted no es Y usted no es Y quiere todavía participar Pues les tenemos la invitación Antes que demos por Terminado el Net Adelante Para el Net Del Caribe Amateur Radio Grupo